Rubio Arevalo, grandes eminencias aquí de la actuación de nuestro país. Qué honor tenerlos acá. Lupita, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya quiero que me... Pero no me deje colgado. Es que no hay contacto, yo siento que no puedo. Pero por eso, pero el saludo igual, me deje colgado con el modelo. Pero bueno, en todo caso, cuéntenos qué nos trae el día de hoy. Algo estuvimos diciendo que eran los pastelillos navideños. Vamos a hacer el condumio navideño manavita. Ay, es condumio navideño manavita. Condumio, la gente me dice, ¿por qué eso se llama relleno? Sí, pues sí, relleno igual. Bueno, manaví se dice condumio. Ah, ya, pero tiene una diferencia y eso lo vamos a decir más adelante, ¿no? Por supuesto. Hay una gran diferencia. Claro. Perfecto. Vamos a preparar el condumio, el condumio navideño, que a diferencia con el que hacen acá en Guayaquil, nosotros lo hacemos a base de pan. Acá le ponen galleta. Ah, ok. Entonces, esa es una de las cosas. Y además acá le ponen mucha ciruela pasa, es negrito. Y acá no. Y nosotros, donde nosotros es como amarillito. ¿Y cuáles son los ingredientes que tenemos nosotros acá? Entonces, bueno, en primer lugar, vamos a hacer un caldo de pollo, que ya, obviamente, por el tiempo lo tenemos adelantado. O sea, en todo caso tenemos que tener pollito. Un caldo de pollo, que vamos a hacer súper condimentado, bien, bien, bien condimentado, como usted normalmente hace en su casa, un caldo de pollo. Pero antes de preparar eso, nosotros tenemos que tener aquí la mantequilla. Tenemos que tener mantequilla, tenemos que tener refrito, que ya lo hemos hecho aquí, refrito de color. ¿Con qué hacemos este refrito? Pimiento rojo, pimiento verde y cebolla perla. Perfecto. Y lo vamos a poner en el sartén con sal pimientita y con un poquito de refrito de color achiote, ¿verdad? Rico, para que lea el colorcito. Y ya lo tenemos listo. Vamos a tener huevitos duros y apicados, sal, pimienta, pasas, vamos a tener aceitunas y vamos a tener un poco de ciruela pasa porque le vamos a dar un toque de llavo. Ah, ya, está bien, pues perfecto. Y sobre todo el vino tinto, ¿verdad? Le vamos a poner un poquito de vino tinto y ya tenemos el pollo también desmenuzado. ¿Y qué es lo que está allá? Este es el pan. Ah, ok, ese es el pan. Ahora, una cosa importantísima, importantísima, es para que un relleno quede bueno, tiene que tener la combinación perfecta entre la sal y el dulce. El equilibrio perfecto entre la sal y el dulce. Es verdad. Si te queda muy dulce, es el palagoso. Y si te queda muy salado, no sabe a condomio, no hay daño. Entonces, busca siempre ese equilibrio entre las dos cosas. Eso es muy importante. Eso es muy importante que les doy exactamente, miti-miti. Miti-miti, ahí ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, aquí tenemos ya el caldo de pollo bien condimentado, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es que le vamos a poner aquí el pan ya, que ya está triturado. Ustedes saben que en televisión el tiempo es oro. Así es, no nos van a poner a picar el pan. No, nada, ya viene. Entonces, ya está listo, le ponemos esto. Vamos a ponerle refrito de color. ¿Refrito? Que ya lo hicimos y que lo hemos hecho en otros programas. Ah, ok. Refrito de este color. Por supuesto, está el pimiento rojo, el pimiento verde y la cebolla perla, ¿verdad? Perfecto. Luego le vamos a poner ya el pollito. El pollito. Ya. Ok. Porque ya ese refrito, recordemos que ese refrito ya está, ya está cocinado. Exactamente, y sacó el pollito y lo... Ajá. Entonces, una vez que tenemos esto, ya lo revolvemos esto de aquí. Y lo que vamos a hacer es poner el vinito. Ya, vinito. Vamos a poner vino tinto. Salpimentamos, obviamente. Ok. Vamos a poner el pase para que empiecen a hervir. Perfecto. Y al final le vamos a poner los huevos. Ahorita le... Ah, no, al final. No, al final, porque no se nos hagan nada, ¿no? Ah, perfecto. Porque es cual, lo que usted no vuelve se daña. Y vamos a poner al final también las aceitunas, porque no se desaparecen tampoco. Ya. Y la ciruela pasa. Ya, ahorita le echamos... Ahorita comenzamos a... Ahorita tiene que hervir esto. Y vamos a ir viendo y le vamos a poner, como yo decía, ¿verdad? Un poquito. Un poco de azúcar. Para esta cantidad, que es una media pechuga, mire, yo voy a poner aquí tres cucharadas de azúcar. Perfecto. Y voy a poner... Las piquitas de sal. Un poquito de sal. Y voy a ir probando, porque ya el refrito de color tiene sal y todo, para que quede el equilibrio, como habíamos dicho, el equilibrio perfecto entre lo uno y lo otro. ¿Cuántos minutos o cuánto tiempo ya tengo que estar? Como ya está todo aquí cocinado, nosotros ya lo que necesitamos es revolver esto. Esto tiene que venir unos 10 minutos, lo vamos a tapar, le vamos a poner también una cucharita, porque ya está todo cocinado, ¿no? Ay, ya. 10, 15 minutos, depende de la cantidad. Ahorita estamos haciendo porquito, entonces, entre unos 10 y 15 minutos va a estar listo. Qué rápido. Y a mi mamá prepara el relleno, y me encanta, por cierto, el relleno a mi mamá. Claro. Pero ella se demora casi que todo el día. Pero es porque ya está aquí ya hecho, pues ya está el pollo cocinado, pues ya está silachado, el caldito, pues. Ahí está bien, está excusada, ¿no? Es que aquí el tiempo es oro, pues, entonces uno tiene que estar todo ya listecito, pues. 10 minutos. Y apura aquí la gente. Entonces, bueno. 10 minutos increíbles. Oiga, y por aquí me están comentando que todo el mundo está prendido porque quiere aprender a realizar este riquísimo condomio Manavita. Condomio Manavita. Es más, es más, ¿sabes que hagamos algo? Las personas que están conectadas en este preciso momento, usted se puede tomar una foto ahí. Miren, yo estoy viendo aquí noticias de la mañana, yo estoy aprendiendo a hacer este condomio. Y nos etiqueta en nuestra red social, arroba RTS, notimanana, y a su cuenta también. Por supuesto. Este, arroba la herencia Manavita. Ya, y nosotros le damos repost. Así de sencillo y fácil. Rico, entonces ahora continuamos acá. ¿Qué tenemos? Bueno, esperamos acá 10 minutos, ¿no? Vamos a esperar unos 10 minutos y luego de eso, cuando regresemos, vamos a hacer, no solamente estamos haciendo el condomio Manavita, navideño, sino que también vamos a aprender a hacer los famosos pastelillos. Así es, estos riquísimos pastelillos, por favor, si me llaman acá. Bueno, acá ya están, veis, esto es lo que va a quedar. Va a quedar espectacular, así que no se puede perder el siguiente paso para realizar este pastelillo navideño. Por lo pronto, nosotros nos vamos con Cursulita porque nos tiene recomendación. Cursulita, es lo importante en estas fechas. La verdad que sí, qué mejor forma de agradecer, que no hay que comprar regalos tan poco caros. Uno puede regalarle a su familia preparándole un delicioso condomio navideño, pero manavita. Es lindo, perfecto. Puede también agradecer de esa manera. Indudablemente, qué mejor pasar ese momento en familia con Leonía y preparar todos juntos en alegría. Perfecto, nosotros continuamos acá. Hagamos un poquito del recuento para saber qué es lo que estábamos poniendo. Porque acá ya está listo, entonces si me ayudas acá ya está. Un recuento de cómo lo hicimos el condomio manava. Perfecto, qué rico. Entonces acordémonos que lo primero que vamos a hacer es hacer un caldo de pollo bien condimentado, como cuando está suda sopita en ferro, bien condimentado, rico así. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desmenuzar el pollo y lo tenemos listo. Y lo tenemos ahí listecito. Listecito y también vamos a tener listo, ¿qué? El refrito. El refrito, el color que viene de pimiento rojo, pimiento verde, saboya perla. Exacto. Luego tenemos también el pan ya triturado. Triturado, tenemos azúcar, sal, pimienta, una cucharada de mantequilla, bueno, el pimiento de la cantidad. Y recordemos que uno de los tips que dimos fue que teníamos que tener un equilibrio perfecto entre la sal y el azúcar. O sea, mixto y mixto. Así, mixto, mixto. Mixto, mixto. Ok, ya una vez que estamos listos, tenemos preparado ya el condumio, porque no es relleno, es condumio. Vamos ahora a hacer los... Entonces, imagínate para un día de novena o para exactamente un cafecito. Qué mejor que recibir a la familia, agradecerle a la familia con un rico pastelillo de pollo. Por favor, qué delicia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, Isaac? Vamos a tener una masa. Esta masa tú puedes hacerla de la típica masa que usan para las empanadas chilenas. O por último, si no quieren hacerla, pueden comprar los discos y ya he hecho, como sea. Como ustedes desean. Como ustedes desean, lo que será más fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo tengo esta como la que se usa para hacer empanadas, pero es redondo. Ok, perfecto. Si no tiene el molde, simplemente lo corta con un disco, con un vaso, con lo que sea. O con un pequeño molde, así, trac. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner aquí nuestro condumio, ponemos la masa ahí. Y lo que vamos a hacer es simplemente, vamos a poner nuestro condumio, vamos a ponerle esto aquí encima. Ok. Y luego simplemente lo hacemos así. Retiramos el exceso para volver a usarlo. Exactamente. Y tenemos listo nuestro pastelillo de pollo. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a freír o lo vamos a poner al horno. ¿Se lo puede freír? Por supuesto, lo puedes poner en el air fryer. Ok. Listo. O también al horno. O al horno. ¿Cuánto tiempo? Si lo quiero freír, ¿cuánto tiempo? Solamente hasta que esté dorado, porque recuerda que el condumio está hecho. ¿Tipo empanada? Claro. Ah, ya. ¿Y se lo meto al horno? Hasta que esté doradito. Vamos. ¿Más o menos cuánto tiempo es? Así. Porque hay personas que dicen, bueno, tengo miedo de meterlo y no sé cuántos minutos y están así prendidos. Es que todo va a depender del puerto que pone en el horno. Ah, ok. Hasta que esté doradito. Listo. Y bueno, acordarnos también que si a usted le aprecia hacerlo, pues puede ir a la herencia de Manavita. ¡Oye! Está muy bien, está muy bien. El que no quiera hacerlo, lo puede ir a la herencia. Exactamente, lo puede ir a comprar. Pero no, pero lo bonito es que usted está enseñando y las personas van a querer experimentar eso. Hay muchísima gente que me ha pedido la receta. Bueno, hoy hemos hecho por fin la receta, el condum navideño Manavita. El condum. Y los pastelillos para que ustedes lo puedan hacer en sus casas. ¡Qué increíble! Y bueno, una vez que lo freímos, ¿qué tenemos? Queda esto de acá, ¿verdad? Espectacular. ¿Listo los pastelillos? Increíble. Listo nuestro relleno navideño, rapidito, para que ustedes lo puedan disfrutar en Bahía y ser agradecidos y dar muestras de amor y de cariño para todos sus seres queridos. Sí, déjeme decirle que todo el Ecuador está conectado aquí porque quiere aprender a hacer este riquísimo condumio para recibir así a su familia, ¿sabes? Así es. Bueno, oiga, y déjeme decirle, déjeme decirle que esto, es más, le desafío a usted que está en casa que lo haga y que lo prepare a su familia. Así es que mucha gente piensa que es difícil y no es difícil, es súper fácil. El pro la va a hacer, ¿ah? Atrévase. Roberto, él dice, yo lo voy a hacer. Así es. Ya quiero ver cómo le queda también, ahí trae un poquito acá para la gente. Suave dice. Anímese, anímese. Uniquísimo, muchísimas gracias, Lupe, porque esto quedó espectacular y usted sabe cómo hacer este condumio. Ojo, que no es relleno, porque relleno sale negrito, casi lo puede diferenciar, ¿ah? Bueno, por supuesto, y que le quede, como decía antes, se decía antes en Manaví, y que le quede en todo el dos. ¿Qué es en todo el dos? ¿Qué? ¿Cómo? En Manaví se decía que le quede en todo el dos. ¿Qué es en todo el dos? Es en el punto perfecto. Ah, el equilibrio perfecto. En todo el dos, significa en el punto perfecto, todo el dos. Así es, todo el dos. Todo el dos significa equiparado, equilibrado, todo el dos. Todo el dos. Muchísimas gracias, Lupe, ahora sí, no me dejan ir nada ahí, está perfecto. Muchísimas gracias, Paola. Ah, déjeme decirle, déjeme decirle que las recetas están trepadas en nuestra red social, arroba RTS, notimanana, ¿ya? Perfecto.